Silencio, silencio. Bienvenidos todos a la cuarta edición del Minimaratón de Playa Grande. Esta es la cuarta edición, la primera desde el acceso público del parqueo. La meta, igual que los años anteriores, en la calle Duarte, ahí al lado del ayuntamiento. Compitan con honestidad. Que corran como debe ser. No queremos, como ha pasado en eventos anteriores, que ha pasado que brincan y cosas. No queremos nada de eso este año para evitarnos, que alguien pase porque tenemos gente observando. Sencillamente, hay tres categorías, y el que se les vaya ya a un mercado de llevar, tendrá soporte. Los que están corriendo y no se sientan en capacidad de seguir corriendo, no tengan ningún motivo de vergüenza para abandonar a ellos mismos. No hagan esfuerzos innecesarios. Señores, que ganen mejor. Vamos a salir ahora. ¡Vamos allá! Desesperados por salir. Así que vamos a ver la salida. Cuarto Maratón. Con nuestro Playa Grande 2003. Cuarto Maratón. 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 Ya vieron ya señores, así que vamos a dar el seguimiento a este maratón.